Pero os está dando las gracias por acompañarnos en el anuncio de las tres películas que los académicos y las académicas han preseleccionado para representar a nuestro país en los Oscars, en el apartado de Mejor Película Internacional. Este año, sabéis que son 58 las películas, curiosamente hay 22 más que el año pasado, 22 largometrajes más estrenados entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. También es cierto que son un par de meses más porque la fecha de los Oscars se ha retrasado, como sabéis. Las películas preseleccionadas para los Oscars son El hoyo, La trinchera infinita y O que arde. ¡Gracias!